¿Os acordáis de aquello de que la prensa de Madrid es madridista? La caverna mediática, la central lechera y no sé cuántas cosas más. Pues tela marinera con la portada de marca del día de hoy. Parece que la ha hecho hasta Gilmarín, no te digo más. Pero no, no la ha hecho Gilmarín porque no sale el Atlético de Madrid. Ahora lo vais a descubrir todo. No os pongáis impacientes, joder, que acabamos de empezar al lío. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Venía el día tranquilito en las portadas según las iba viendo y os cuento un secreto. Os voy a contar un secreto para que veáis. Todas las noches, desde hace mucho tiempo, la heredera se despierta una vez. Por lo menos una. Esos son los días buenos. Luego están los días en los que se despierta 17 o los días que se despierta una o dos. Pero ya no se quiere dormir. Bueno, pues yo cuando se despierta, justo después de dormirla otra vez, aprovecho para ver las portadas. Aunque sean las 3 de la mañana y así ya las dejo guardaditas. Y al día siguiente, eso que me ahorro, que es un minuto de vida que me ahorro. Pero bueno, está bien. Pues yo iba viendo las portadas y digo, bueno, vale. Hoy veía las portadas y digo, bueno, pues tampoco hay, no hay grandes cosas. Hay cositas que me apetece comentar, pero tampoco es hasta que he llegado a la portada del diario marca. Que curiosamente ha sido la última que he visto y he dicho, vaya, vaya con los amigos de la prensa madridista. Había que meter mierda. Y ya lo sabéis, yo lo he dicho aquí muchas veces, si no hay crisis en el Real Madrid, pues te la inventas. Te la inventas. Y es una portada cuya noticia, por cierto, está firmada por Pablo Polo. Pablo Polo es este periodista del diario marca que te cuentan que tiene fuentes increíbles en el fútbol francés y no sé cuántas historias. Y que se ha pesado, pasado, pesado no, pesado, se habrá pesado algún día en una báscula supongo. Se ha pasado un verano de aupa contándote que Benzema se quedaba en el Real Madrid en una exclusiva mundial del diario marca. Y contándote historias del culebrón, Mbappé, PSG, Real Madrid, que no había por dónde cogerlas. Lo digo para que tengamos en cuenta qué tipo es el que nos está contando la noticia del día en el diario marca hoy. Y que es una noticia en la que te habla de los rebeldes del Real Madrid. Que si Camavinga, que si Chua Beni, que si Rodrigo, que si tal. Que hay que estar ahí un poquito mosqueados con Ancelotti, que han rajado tal. Repito, la prensa madridista. La prensa madridista. Que te lo contaron a ti, que me lo han contado a mí y que Florentino tiene el poder en el periodismo deportivo madrileño. Los hilos del palco del Bernabéu. Todos los que veis este canal, todos los que veis este canal, los que ya lleváis bastante tiempo, los veteranos, como me gusta llamaros. Ya sabéis perfectamente quién de verdad tiene cierto poder en el diario marca, por ejemplo. Y no es otro que Gilmarín. Que no tiene nada que ver ni el nombre, ni el apellido, ni el club al que representa con Florentino Pérez. Ahora vamos a ir con todo lo del diario marca, porque la portada, repito, va a traer cola. Primero, portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Vito Roque está listo para el Barça. El director deportivo, que se reunió con él, cree que el ariete brasileño tiene personalidad y coraje. Para vestir de blaugrana y que aprenderá rápido. A la derecha, Nacho jugará el clásico. Apelación rebaja su sanción y la deja en dos partidos. Hayan muerto al juvenil del Córdoba, en la noticia que saltó en la mañana de ayer. Bosnia 0, Portugal 5. Los dos Joao y Cristiano goleadores en la goleada de Portugal. El doctor Guillén fallece a los 86 años de edad. Y ya por último, Belgrado, duro test para los de Grimao, en ese partizán Barça de la Euroliga. Que se jugará hoy a las 6 y media hora española. Y en el diario Sport, campeonas. Aitana Bonmatí recogió el premio Women in Sport en la gala organizada por Sport y Woman. Sin el equipo y el staff, este premio no sería posible. Agradeció la jugadora del Barça. Arriba, Nacho podrá jugar el clásico. Abajo, luto en Córdoba. Encuentran el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto. La autopsia preliminar apunta a que murió electrocutado. ¿Me vais a permitir un apunte sobre esto de Álvaro Prieto? Lo primero, Mima ha sentido pésame a su familia, a sus amigos. Y un abrazo enorme para todos ellos. Y luego, es asqueroso el trato que hizo cierta parte de la prensa en el día de ayer a toda esta información, a todo este caso. Es decir, este chico, esto sobre todo para darle un poco de contexto a los que no vivís en España. Este chico era un chaval de unos 18 años, creo. Bueno, muy jovencito. Desapareció hace unos días. Y desde hace unos días se le estaba buscando. No sé si sabía qué había pasado con él, cuál era su paradero, tal. Bueno, pues se le estaba buscando. Ayer se encontró su cadáver entre dos vagones de un tren. Bueno, pues Radio Televisión Española, la televisión que pagamos entre todos, tuvo a bien enseñar una imagen con el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto. Luego pidió perdón momentos después o varias horas después, pero esa imagen ya había quedado ahí. Medios de comunicación se hicieron eco de esa noticia de Radio Televisión Española, poniendo en la foto principal una captura con el cuerpo sin vida, aunque solo sea una pierna, pero era el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto. Y simplemente nada, me apetecía comentar que es asqueroso, que no pensáis nunca en la familia, en la gente que lo está pasando mal, y que no os habéis puesto a pensar, repito, que en ese momento, en ese preciso momento, minutos después de que se le haya comunicado a la familia, a los amigos, a los amas allegados, el fallecimiento de Álvaro Prieto, pues hay gente, ese tipo, esa gente en concreto, no le interesa ver el cuerpo sin vida de su hijo, de su sobrino, de su primo, de su amigo, tal, no. No, es que no es necesario. No es necesario llegar hasta ese punto para dar una información. Oye, mira, según las últimas informaciones, el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto está entre dos vagones de un tren. Se acabó. No hace falta mostrar nada, de verdad. No hace falta mostrar nada. Es realmente repugnante. Repugnante. Quería hacer ese apunte, porque ayer se ha generado mucho revuelo en redes sociales y demás, porque la verdad es que la imagen que ha dejado Radio Televisión Española es la de un medio de comunicación totalmente desorientado, que no sabe ni por dónde le da aire, y que además ha utilizado este caso en concreto para mostrar lo más bajo, a nivel moral y a nivel ético, que hay en el periodismo. Para que veáis que no es solo el periodismo deportivo, también es el periodismo a nivel general, que en España no está pasando por su mejor momento. Y luego, sobre el tema este de mundo deportivo, lo de deco, Vítor Roque está para enero, Vítor Roque tal, lo que hay que hacer es poder inscribirlo. Yo aquí me gusta matizar, porque luego pasa lo que pasa, Vítor Roque no sé qué, Vítor Roque tal, pero hay que inscribirlo. Y a día de hoy, el Barça tiene serios problemas para poder inscribir jugadores. De hecho, leyendo alguna noticia por encima en la prensa antes de preparar este análisis de portadas, el diario Sport, por ejemplo, hablaba de que el FC Barcelona, en la nueva escala salarial que tiene, va a intentar seguir haciendo rebajas. Es decir, la idea del FC Barcelona, según el diario Sport, repito, es más rebajas salariales, porque no llegan, y luego te aparece deco diciendo, bueno, pues Vítor Roque está para allá, y en enero lo quieren traer al FC Barcelona. Veremos si su club, allá en Brasil, da la luz verde, y veremos si el Barcelona lo puede inscribir. Si vemos que no lo puede inscribir, ¿qué va a pasar? Pues que el señor Javier Tebas, que es muy madridista, increíblemente madridista, y extraordinariamente madridista, pues por supuesto que le dirá al Barça cómo tendrá que hacerlo. Portadas de la prensa madrileña. Diario Ash, en estado de alerta, Vinicius, Valverde, Rodrigo y Rüdiger llegarán a Madrid apenas 72 horas antes de medirse a Sevilla, tras viajes transoceánicos. Diego Alonso tiene el mismo problema con Ocampos y Acuña. Nacho podrá jugar ante el Barça, dice en apelación rebaja de 3 a 2 partidos su sanción. Arriba, dos hinchas suecos asesinados en Bruselas, suspendido el Bélgica-Suecia en el descanso por un atentado yihadista. Abajo de la fuente se gana Renovar. La federación ya se plantea ampliarle el contrato tras meter a España en la Eurocopa. El fútbol llora a Álvaro Prieto, el juvenil del Córdoba, aparece muerto en un tren en la estación de Santa Justa. Y seis deportes nuevos en 2028 en los Juegos de Los Ángeles. Béisbol, flag fútbol, lacrosse, squash, cricket y beach sprint serán olímpicos. Y la bochornosa portada de Anemarca, los rebeldes de Ancelotti. Quejas de Rodrigo, Chouameni, Kamavinga y Modric sobre sus posiciones o su falta de protagonismo. Apelación le quita un partido de sanción a Nacho, que podrá estar en el Clásico. Abajo a la izquierda suspenden el Bélgica-Suecia tras el asesinato de dos aficionados suecos. El fútbol femenino es imparable, dicen en la presentación de la nueva temporada en la gala de la Diga F. Hoy toca el gordo de los modestos. A diez equipos de regional les llegará un primera división. Hablan de la Copa del Rey, evidentemente. Y Jordan Díaz dice, no me obsesiono con el oro en París. En una entrevista marca al triplista español. Y ya por último aparece el cuerpo sin vida. De Álvaro Prieto. Ahora vamos con esto del diario marca de los rebeldes, tal, porque me parece, vamos, me parece de camisa de fuerza. Lo de la selección, esto, porque cuando cuentan algo de la selección en plan filtración de la Real Federación Española de Fútbol, no suele ir mal tirado, ¿eh? No suele ir mal tirado. Es decir, que quieran renovar a Luis de la Copa por haberse metido en la Eurocopa, que es algo que España lleva haciendo no sé cuántos millones de años. O sea, que consideremos que este hombre ha hecho un grandísimo trabajo y por eso le queremos renovar. A ver, que yo repito, yo aquí ni pincho ni corto y yo en la selección no voy a meter mano en mi vida. Pero habrá que esperar a ver en la Eurocopa. Digo yo, tú imagínate que renovas, esto de los seleccionadores suele ser renovación hasta el próximo gran torneo, que sería el Mundial de 2026. Bueno, pues si tú renuevas a Luis de la Copa hasta 2026 y en la Eurocopa pega un petardazo tremendo, pues estamos haciendo un poquito el riddy, ¿no? Dejaré que juegue la Eurocopa, que dispute la Eurocopa y dependiendo del resultado de la Eurocopa, pues veremos si Luis de la Copa merece seguir o se tiene que ir a su casa a aplaudir a Luis Rubiales. Eso ya lo veremos. Y luego, pues sí, la portada de Arias, por desgracia, tiene mucha razón. Hoy, esta madrugada, creo, si no me falla la memoria, se juega a las 2, 2 y media puede ser. Me lo especificáis si queréis en comentarios. Brasil-Uruguay, creo que es un Brasil-Uruguay, con Rodrigo, Valverde y Vinicius presentes en ese partido. El Sevilla también, con Lucas Ocampos y Acuña, tiene sus problemas con el tema del paro en FIFA. Pero es que, claro, se juega a las 2, 2 y media ese partido. Lo que acaba son las 4 y pico, 5 de la madrugada. Aquí en España, repito, no van a volver justo a esa hora. Ahora, esta gente llegará con suerte el miércoles por la tarde, miércoles por la tarde-noche. Así que yo supongo que solo podrán afrontar dos entrenamientos antes del partido contra el Sevilla, que es uno de los partidos grandes de la temporada para el Real Madrid. Y justo antes de una semana en la que vamos a tener 3 partidos en 7 días. Sevilla, Braga en Champions y FC Barcelona en el Clásico. Así que, el tema del paro en FIFA, el tema de que se vayan con sus selecciones, va mucho más allá de que puedan volver lesionados. Eso es algo que todos tememos. En plan, juegan los nuestros, vamos a ver que hoy no se lesione. Creo que hoy además juega Bellingham contra Italia en uno de los grandes partidos de la jornada. Y los vemos pensando en que ojalá ninguno se lesione. Pero es que luego está el tema de los horarios. O sea, sabiendo que esta gente se tiene que ir a Argentina, se tiene que ir a Brasil, se tiene que ir a Uruguay y tal. ¿Por qué tienen que jugar en la última tanda? ¿Por qué tienen que ser los últimos en jugar? Sabiendo que luego tienen que regresar a Europa. Son viajes muy largos, son muchas horas de vuelo, son muchas horas en las que se están perdiendo. Poder descansar ya en sus respectivos países o en sus respectivos domicilios. Y lo dicho, tanto los jugadores del Sevilla como los jugadores del Real Madrid apenas van a tener dos entrenamientos para preparar el partido del Pizjuani. Y es que encima del Real Madrid son jugadores indiscutibles. Lo de Rodrigo se puede discutir porque, bueno, José lo está teniendo también minutos. Pero Vinicius y Pedro Alverde son titulares sí o sí en el partido del Sánchez-Pizjuani. Y luego ya, el tema del diario marca. Te ponen lo de revendes con una comilla y tal, porque yo no sé si quieren desdramatizar. Pero claro, tú lees esta portada, lo típico. Tú no has estado atento a las noticias en las últimas 24 horas. No has escuchado estas declaraciones que han hecho los jugadores tal. Y te puedes pensar que el vestuario del Real Madrid es un polvorín. Te lo puedes pensar. Yo he escuchado las declaraciones. Yo me he molestado estos días en escuchar las declaraciones. La de Chouameni, por ejemplo. Que no le gustó jugar de central. Que no es la posición en la que él brilla más. Pero que él jugará donde le pongan. Camavinga. Más o menos parecido. No quiero jugar de lateral. Pero bueno, yo jugaré donde le pongan. Rodrigo sí que fue algo más en plan. No me gusta jugar de nuevo. Pero es algo que hago en mi club. Y Luka Modric sí que ha ido diciendo que le faltan minutos en el Real Madrid. Pero bueno, dicho esto, se ha jamado. Comido, si lo que hay ven así. Porque jamado no sé si se utiliza mucho. Casi 200 minutos con Croacia. Ha jugado los dos partidos de Croacia completos Luka Modric. Eso es lo que quería dar. Entonces, a mí me parece la verdad que son declaraciones que sí se podrían haber ahorrado. Sobre todo, Rodrigo Luka Modric. Bueno, los cuatro podrían haberse ahorrado el tema de las declaraciones. Pero son declaraciones que, leídas completas, escuchadas completas, sabiendo el contexto completo de la pregunta barra respuesta. Pues te das cuenta que no es para tanto. Que son jugadores que dicen, le están hablando sobre su posición en el terreno de juego. Y dicen, bueno, yo prefiero jugar aquí. A mí me gusta jugar aquí. Pero todos añaden. Pero bueno, lo que intento, lo que necesita mi club. Lo que necesite mi club es lo que yo voy a hacer. Es decir, yo no quiero jugar aquí, pero si mi club entiende que tengo que jugar aquí, pues perfecto. Porque yo lo que quiero es ayudar a mi club. Esa parte nunca te la cuentan. Esa parte nunca te la cuentan. Esa parte en la que los jugadores te reconocen que no quieren jugar en un sitio, pero que van a hacerlo porque así ayudan a su club. Y les parece, no es que les parezca bien, pero les parece lógico. Porque esto es el fútbol. Coño, esa parte no te la cuentan. De verdad. Como decía ayer, por ejemplo, Iñaki Angulo en su canal. Bueno, y si tuviera algún tipo de molestia con todo esto, chico, está siendo titulado en el Real Madrid. Es decir, hay decenas de futbolistas que matarían por estar en tu lugar. Pero es que no es el caso. No son jugadores que estén montando un incendio, ni mucho menos. Repito que el que más podemos tirarle un poquito las orejas puede ser Luka Modric, que está llevando muy mal el tema de su suplencia en el Real Madrid. Y que cada vez que sale de España recuerda que tiene pocos minutos, que no tiene decidido su futuro y tal. Ese es quizá el que pueda levantar un poquito más de polémica. Pero Rodrigo, Chumini y Camavinga no han hecho declaraciones como para que el diario marca secas que está portada. La portada del diario marca de hoy es la portada de el Real Madrid no está en crisis, nos tenemos que inventar algo. O sea, los rebeldes de Ancelotti. No, ni rebeldes ni nada. De hecho, yo repito, este es el vestuario más sano que yo he conocido del Real Madrid. Y que esta gente no le está montando un pollo a Carlo Ancelotti por jugar fuera de posición. Es decir, si mañana, el sábado, Camavinga es lateral contra el Sevilla o Chumini por tema de lesión o lo que sea, le toca ser central. Lo van a ser y van a dar un gran rendimiento, aunque no les guste esa posición. ¿Por qué? Porque ante todo son profesionales y ellos lo saben. Camavinga no es lateral, no es medio centro, no es pivote. Camavinga es futbolista. Chumini no es pivote, no es central, no. Chumini es futbolista. Ellos saben el rol que tienen. Ellos saben la prioridad. La prioridad es lo que quiera el Real Madrid. Si luego, evidentemente, pueden jugar en sus posiciones para potenciar sus virtudes, su talento y tal, pues mejor que mejor. Pero vamos, que esta portada del Diario Marca, repito, es una portada muy cogida con pinzas. Es una portada en la que se intuye un ataque gratuito al ecosistema Real Madrid, en la que se intenta desestabilizar al equipo blanco. Y me viene bien que sea el Diario Marca para que no te vuelvan a contar milongas de que es que la prensa madrileña, madridista. Que es que la caverna mediática, no sé qué. Y la central lechera, no sé cuál. Esta portada te la hace el Diario Sport o te la hace el Mundo Deportivo y bueno, pues vale, pues ya lo sabes. Sabes que Sport va a disparar al Real Madrid y que el Mundo Deportivo va a disparar al Real Madrid. Y me parecería hasta bien porque juegan a eso. Toda la vida han jugado a eso. Pero que aparezca el Diario Marca hoy, en pleno parón FIFA, viendo que el Real Madrid lo ha ganado todo, salvó un derbi en esta temporada. Que es líder en Liga, líder en Champions, jugando muy bien al fútbol. Que Chuameni es uno de los cinco jugadores más en forma del mundo en este momento. Que Camavinga ha brillado como lateral izquierdo, tal. Y te cuelgue hoy esta portada en plan, cuidado que va a tener un problema aquí Ancelotti. Pues mira, chico, esperadosa que vengan las derrotas. Que repito, algún día vendrán las derrotas. Y ya os ponéis a gusto con la máquina de generar crisis. Digo yo, ¿eh? ¿Para qué la vais a forzar si ya se va a generar sola? Perensa madridista, amigos. La central lechera, que os lo contaron, que os lo dijeron. Que hay gente del Barça que te dice, es que el Madrid no se puede quejar porque tiene el control mediático. El Madrid no tiene control mediático de absolutamente nada. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.